Hoy nos enfrentamos a nuevos retos, duros momentos que jamás imaginamos que pudieran suceder. Pero está en cada uno de nosotros superar las adversidades y triunfar. A lo largo de la vida, una persona puede adquirir los conocimientos y una conciencia plena, pero jamás volverá a tener la pureza y el entusiasmo con que los jóvenes se enfrentan a la vida. Al conmemorar estos 41 años de cantonización, quiero llegar con un saludo sincero a cada uno de mis niños y jóvenes, con quienes estamos superando grandes desafíos, pero que con dedicación saldremos adelante. ¡Que viva Lago Agrio!